Yo soy Milena Legarda López y hago parte del grupo de investigación de innovación y gestión tecnológica que está adscrito al departamento de ingeniería de la organización. Nosotros enviamos una contribución, un artículo para participar en la versión número 31 del congreso IAMOT, que es el congreso que organiza anualmente la Asociación Internacional de Gestión de Tecnología. IAMOT es una organización, es una asociación que existe hace más o menos 31 años, es como el referente a nivel mundial en temas de gestión de tecnología y pues nosotros como grupo de investigación hace unos años, desde hace unos años siempre tratamos de participar en el congreso anualmente. Por pandemia se había hecho virtual y ya este año se retomó la presencialidad y esta versión fue en Nancy en Francia, entre el 19 y el 23 de junio. El artículo se llama Innovación Inclusiva en la Economía Informal, un modelo teórico, un modelo conceptual. El propósito o pues como el artículo lo que tratamos de plasmar ahí es la primera etapa del modelo que se pretende, que se está desarrollando para mi tesis de maestría. Entonces dentro de mi tesis de maestría tiene como metodología modelación basada en agentes. El propósito final de la modelación es tener un modelo, una simulación computacional, pero eso se para en un modelo teórico. Y el modelo teórico en este caso lo que pretende, lo que nosotros pretendemos es que pueda dar cuenta de cómo se relacionan los actores de la economía informal con los actores de los sistemas de innovación. Entonces los sistemas de innovación son como una propuesta teórica para entender cómo se relacionan por ejemplo las universidades, con las empresas, con el Estado, con entidades como Ruta N para generar innovación, para poder que las innovaciones, que se desarrollen innovaciones, ¿cierto? Entonces en ese sistema nunca han estado, nunca se ha considerado ni en la práctica ni en la teoría a los actores informales, a las empresas informales, a las personas que trabajan por cuenta propia. Entonces el propósito como general de mi tesis es eso, poder entender cómo podrían incluirse los actores informales en ese sistema de innovación para que haya realmente como una inclusión y una inclusión en un sentido amplio, que sea una inclusión que les permita mejorar sus negocios, pero que también los dote como unas capacidades para la participación ciudadana, porque finalmente en la economía informal pues la mayoría de las personas que están en ese espacio son personas que están excluidas de las dinámicas sociales y que normalmente tienen unos niveles de ingresos muy bajos que se relacionan con niveles muy bajos de bienestar y de calidad de vida. Gracias a la contribución me dieron el premio, el reconocimiento a la mejor estudiante de la conferencia. Este premio se da como en razón a la calidad de la ponencia, a la calidad del artículo en particular. El artículo pasó por un proceso de evaluación ciega, porque la de nosotros fue de una estudiante la que mejor la educación obtuvo, entonces por eso es que se entrega el premio. Nos alegra mucho porque es como un reconocimiento a que el trabajo que estamos haciendo realmente es un aporte significativo a nuestro campo de estudio, al campo de estudio de los sistemas de innovación, de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, entonces realmente es muy gratificante, fue un momento muy emocionante cuando me dieron el reconocimiento.